Laura Bonelli, así que vamos a establecer comunicación con Laura Bonelli, la cual aquí el señor Adal la ha arrastrado de manera inmisericordia e inconsciente. Él ha dicho a Adal que Laura no le ha dado suerte a la delegación dominicana. Cada vez que ella acompaña una delegación dominicana, perdemos. Laura, que es una amiga que yo respeto, quiero y aprecio muchísimo. Bonita, elegante, pelo 100% humano, de verdad. Está en la vía telefónica. ¡Laura! Hola, Robert. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien, Laura? ¿Qué hay de nuevo? Todo tranquilo por aquí, riendo muchísimo porque... ¿Cómo que se llama el que está contigo, eh? ¡Oh, Adal! ¡Adal Report! Adal me da mucho sonido a mí porque mucha gente me ha escrito en las redes. Se mencionaron buscando sonido y yo... Laura, Adal ha dicho aquí y él pronóstico que definitivamente cuando tú acompañas a un equipo, a lo que sea, ese equipo pierde. Que tú acompañaste a las Águilas y perdieron, que te fuiste con el Licef para la Serie de Caribe y perdieron, y que él por favor quería que tú no fueras al Clásico Mundial porque íbamos a perder. Entonces él vino aquí y dijo, perdimos porque Laura fue. Ok. Me parece que él tiene que aprender un poco más de deporte. ¡No, no, no! Porque resulta, y no me cuelgues, por favor. ¡No, no, no, no! Me resulta que el deporte se pierde porque una persona nos da un palo, la hora buena, porque dejamos más de 10 hombres en base en el último juego. Sí. Porque Adrián Beltrán no le dio un poco. Porque, porque Tony Peña no movió la banca, por ejemplo. Ajá. Y no sé que me atacaron, que yo le pregunte a él y al final del mundo me dio la razón, por ejemplo. Se pierde porque a un pitcher no le va bien, no saque strike, no ponche a los jugadores. Con eso se pierde un juego. Ajá. O sea que cuando ganamos invictos, tú estabas. Yo estaba en el clásico, que fue mi primer clásico. Pues y ahí a dar. Pues este año fue el azar. Este año fue el azar. Yo estaba ahí. Ajá. Y no había mucha gente cubriendo el evento, solamente Laura y San Francisco. Pero yo estoy de la hora. Yo estaba la única granista que fue ahora a cubrir hasta los árboles. Y así anunció, mi anuncio que busqué fui yo para continuar. Bueno, eh. Y a salida, así tengo dos años que no estoy trabajando. Si pierdes, yo no tengo nada que ver conmigo. Yo soy de la lucha, pero yo no estoy trabajando. Pero ella como que te ofendía. La que ya, la que te ofendía. Laura es mía. La única periodista deportiva que estaba cubriendo un evento. ¿Cómo hay? Entonces, la gente que habla de eso, primero, no conoce el deporte. Y no tiene vicia porque mientras... ¡Ay! Laura está en Los Ángeles sentada, abajo, detrás del home, viendo el partido. El que viaje que puede, el que no que dé la hay. El que no perdó la palabra. ¡Normal! ¡Normale, Laura! Laura, adelante. Yo he bebido con Laura y todo. ¿Y he salido con Laura? Adal dice que... Porque tenemos amigos en común. Que ustedes tienen amigos en común, que han salido a compartir, han tomado tragos y han cenado juntos. Pero yo no he compartido con él, ¿no? ¿Qué no? Yo quiero que él me conozca. Porque mucha gente, hablando en serio, Robert, tiene una percepción errada a veces. De la gente, del medio. Aunque trabajes en el medio, porque yo no lo compiero en el medio. Yo trabajo en el medio, pero no. Ahora bien, tiene a veces idea errada de la gente. Pero cuando tú te conoces y te tratas, se da cuenta de que tú eres todo lo contrario a la percepción que puede tener una gente por envidia. Un hombre... ¡Ay, envidia! Pero envidioso. Eso es normal. Siempre me la tienen que conocerte para que se... Bueno, miren, yo que conozco a Laura y he compartido con ella. Es una dama fina, una gran profesional. Sí. Eso no se ha cuestionado. Y Laura es una mujer muy elegante. Eso yo lo sé, Robert. Una profesional incuestionable. Yo lo sé. Así que deje su envidia a dar. Laura, tú eres mía. Laura, te mando saludos. Víctor Cacao. Pero que no vuelva a ningún juego. Laura, que el amigo que ustedes tienen en común es Víctor Cacao. Ay, pero él era una... Fue mi pareja una vez. Ajá. Sí. Y sí, lo quise muchísimo a él. Y qué bueno que sea el amigo de él porque él es muy muchacho. Muy bueno. Salieron a cena juntos para le ver. ¿No te acuerdas de Adal? Y fui... Fui buen, güey. No me acuerdo mucho de Adal, pero si salimos nuevamente y compartimos, yo sé que es su opinión. No, 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 perdona. Laura, pero mira, mi amor. Ya, perdona. No te... Laura... Yo sé la verdad de mí que soy la sal, pero eso son doserías. Laura, no te quille porque... Ah, perfecto. Mírala. Que soy una chapeadora, que soy una loca. Ajá. Que ciega, que solitario, eso no es nada. Nunca loca, Laura. Nunca loca. Nunca he hecho loca. Loca, oíste, Laura. Laura, no, no, no. Dice ella que si se sintiera ofendida, se le dijeran loca o chapeadora, que ya no es nada de eso. Ah, no, eso no. Laura, gracias por aceptar nuestra llamada. Entonces ya te hacemos la invitación para que estén nosotros cuando vengas a la capital. No, no, que no venga, que me va a dar entonces. Que venga a la cabina para compartir un poco. Pero claro que sí, cuando tú quieras. Y volvemos con todo el peso nuevamente, que hemos ido a tres finales conmigo trabajando. Y he ganado dos veces, gracias. Ah, bueno, pues esperamos que tú le des suerte a la Liga de Barro Sexto. Gracias, Laura. Gracias, Laura.